Mis queridos peregrinos, hoy tenemos nuestra segunda plática introductoria y última para nuestra peregrinación cuaresmal que comenzamos ya mañana miércoles de ceniza. Parece increíble, tal parece que hace dos días estábamos en Navidad y ya pasaron tres meses, hoy primero de marzo y víspera del miércoles de ceniza. ¡Qué maravilla! Ayer hicimos una introducción muy general y hoy quiero continuar y quiero también bajar a algunos temas un poquito más prácticos y organizativos de nuestra peregrinación para que puedan seguirla, para que puedan disfrutarla, para que saquen mucho provecho de la misma. Vamos a ver qué dice aquí mi resumen. ¿Qué vamos a ver en esta peregrinación? Ayer hablamos del tema. Vamos a hablar de los sacramentos en la iglesia y eso en el catecismo tiene un título muy hermoso y muy importante. Vamos a verlo porque nos ayuda. Dice así el inicio de la segunda parte del catecismo. La celebración del misterio cristiano. La celebración del misterio cristiano. Es decir, que el misterio cristiano, que es todo lo que vimos en el credo. Todo lo que vimos en el credo hace un año. Eso nosotros lo vivimos. Eso nosotros lo encarnamos en nuestra vida. O si prefieren, metemos nuestra vida en el misterio cristiano, en el misterio de Dios encarnado que se quedó en la historia. Quiero insistir mucho en este punto porque es el punto fundamental y la clave de lectura de toda nuestra peregrinación. El tema es este. Jesús anunció reiteradamente. Me voy, pero me quedo. Me voy, pero no os dejaré huérfanos. Me voy, pero os mandaré el Espíritu Santo. Me voy, ya no me veréis, dentro de otro poco me volveréis a ver. Es decir, la entrada de Dios en el mundo a través de su Hijo Jesucristo, su Hijo Eterno, fue de una vez para siempre y se quedó en el mundo. Y se quedó en el mundo, ya no con su cuerpo y con su vida histórica, porque vimos en el monte de la ascensión que él volvió gloriosamente al cielo, sino que se quedó en su iglesia, en el cuerpo místico de Cristo que es la iglesia. Atentos a este término, cuerpo místico, porque es importantísimo. La cabeza es siempre y solo Cristo. Nosotros, a través de los tiempos y de las épocas y de la geografía del mundo, nosotros somos su cuerpo vivo. En nosotros, a través de nosotros, Cristo está vivo, presente, palpitante. Y esto tiene una dimensión celebrativa, que son los sacramentos. La celebración del misterio cristiano, dice la introducción, el catecismo aquí, de los números 1066 a 1075. Y luego comienza la economía sacramental. Cuando hablamos de economía, alguna persona pensó en dineros. No se refiere a economía en ese sentido, sino el modo de ser sacramental. La presencia de Cristo y su vida y su gracia y sus dones nos pasan ordinariamente a través de los sacramentos. Entonces, esta cuaresma vamos a recorrer la tierra santa de la mano de la iglesia y vamos a ir meditando todo el catecismo en la segunda parte, la celebración del misterio cristiano, especialmente la economía sacramental. Y eso lo vamos a ver en dos o tres partes. Tenemos, fundamentalmente, dos grandes partes del catecismo. Una que son los sacramentos en general, es decir, qué son los sacramentos, cómo los vivimos, de dónde surgieron, cómo se expresan, etcétera, etcétera. Todo esa grande teología sacramental general y luego vamos a pasar a los sacramentos en particular, desde la explicación de los elementos de cada uno de los sacramentos y luego vamos a estudiar y vamos a ver cada uno de los sacramentos en particular. Quiero decirles, quiero dejarles ya dos tareas, las tengo en la mente y en el corazón y no quiero que se me vaya a pasar y además porque tiene que ver un poco con el proceso que vamos a hacer. Primera tarea, quiero invitarles a que hagan una pequeña biografía sacramental. Una pequeña biografía sacramental. Es decir, yo soy fulano de tal, fui bautizado este día, en este lugar, por este sacerdote. Estos fueron mis padrinos. Segundo, fui confirmado en la iglesia tal, el día tal, por el obispo o el sacerdote fulano de tal. Mis padrinos fueron tal y tal y tal. Eventualmente, en algunos países, se añade un nombre de la confirmación. En México, por ejemplo, en mi tiempo, no sé ahora, no se añadía otro nombre. Ahora se añade un nombre cuando te confirmen en algunos países. En algunos países. Pues bien, en tu biografía sacramental que quede claramente expresado. ¿Quién me confirmó? ¿Dónde? ¿Quiénes fueron mis padrinos? ¿Qué sacerdote fue? ¿Si me puso otro nombre? ¿Si no me lo puso? Etcétera. Me atrevo incluso a sugerirles, y les voy a enseñar porque yo tengo los míos. Me atrevo a sugerirles que tengan fotos. Esos lugares donde recibieron, donde recibiste tus sacramentos, es parte importante de tu tierra santa personal. Es tu tierra santa. Ahí te encontraste con Cristo. Ahí Cristo entró en tu alma. Ahí te alimentó. Ahí te purificó. Ahí te ungió. Entonces, bautismo, confirmación, eucaristía. ¿Cuándo recibí mi primera comunión? ¿Dónde la recibí? ¿Quién me dio la primera comunión? ¿Tengo fotos de mi primera comunión? ¿Si no tengo fotos del lugar donde recibí mi primera comunión? ¿Tengo recuerdos? ¿Algo que sea parte de mi biografía sacramental? Y de ahí pasamos, probablemente, a confesiones. Es difícil que uno recuerde muchas confesiones. Por lo menos, yo recuerdo algunas muy bien, porque me tocaron particularmente el alma, porque me encontré más con Dios, porque me conocí más a mí mismo. Desde luego, me acuerdo mi primera confesión. ¿Dónde la hice? ¿Quién la hizo? ¿Con qué sacerdote me confesé? No me acuerdo lo que me dijo, nada, por supuesto, pero bueno. Si te ayuda, también pon ahí. ¿Cuánta gente me ha dicho? Yo tuve una confesión X en mi vida que cambió mi vida. Que me ayudó, que me acercó al misterio de Dios, que me purificó, que me tumbó del burro, bueno, lo que sea. Pues, escríbelo en tu biografía sacramental. Algunos de ustedes, probablemente, por edad o por salud, habrán recibido la unción de los enfermos. Pues, aquellos que ya la hayan recibido, escríbanlo. ¿Cuándo la recibiste? ¿Dónde la recibiste? ¿Por qué la recibiste? ¿Quién te la administró? Y algunos otros datos que puedan ser útiles para tu biografía sacramental. Y luego pasamos, obviamente, a los dos sacramentos de la vida social de la iglesia. El sacerdocio, que es para mí o para los sacerdotes, y el matrimonio para los que se casan. Entonces, lo mismo, ¿dónde te casaste? ¿Quién te casó? ¿Quiénes fueron tus testigos? Si tienes algún recuerdo particular de tu matrimonio, una frase, una promesa, un algo, las lecturas de tu matrimonio, ¿por qué escogiste esas lecturas? Foto de tu matrimonio, etcétera, etcétera. ¿Cómo yo tengo de mi ordenación sacerdotal? Quiero, a este respecto, contarles que hace muchos años, en un viaje que hice a Puebla, hice una peregrinación de mis sacramentos. Y me ayudó mucho, y tengo las fotos. ¿En qué pila bautismal me bautizaron? ¿Quién me bautizó? ¿Quiénes fueron mis padrinos? De ahí me fui, ¿dónde hice mi primera comunión? ¿Dónde hice mi confirmación? Lamentablemente, según las tradiciones de aquel tiempo, a mí me dieron la confirmación a los tres añitos. Por supuesto que no recuerdo absolutamente nada. Recuerdo vagamente esa iglesia donde iban muchas familias a confirmar a sus hijos. No sé si era mi confirmación o la de otros, pero vaguísimamente no. No me atrevería yo a decir que lo recuerdo. Sí recuerdo la fecha, el 31 de agosto del año 1963. Tenía yo tres añitos y medio casi. Entonces, tu biografía sacramental es importantísimo. Así como hay una biografía académica, cuando me gradué, cuando obtuve un título, una licencia, un doctorado, un máster, lo que sea, o cuando terminé el bachillerato, tenemos nuestro certificado, nuestros documentos académicos o profesionales. Yo empecé a trabajar en esta empresa el día tal, el año tal. Tenemos récords y biografías de diversos ámbitos. Yo quiero invitarles a que durante esta peregrinación, todos y cada uno de nosotros escribamos nuestra biografía sacramental. ¿Por qué? Porque esa biografía es tu tierra santa. Ahí te encontraste con Cristo. Ahí entró el Espíritu Santo en tu alma. Ahí conociste al Señor. Ahí lo visitaste. Probablemente, esa biografía podría enriquecerse también recogiendo experiencias particulares de nuestra vida. Por ejemplo, conozco personas que dicen, oiga, yo no sabía nada de la fe y la practiqué superficial y rutinariamente hasta que fui a un retiro de Maús. Pues, ¿cuándo fuiste a ese retiro? ¿Quién te lo predicó? ¿Quién te invitó? ¿Qué luces fueron las que te ayudaron a encontrarte con Dios? ¿Qué te motivó? Etcétera. Y así, podríamos decir, infinidad de elementos que constituyen nuestra biografía sacramental, o si quieren, de un poco más amplio, nuestra biografía espiritual. Una lectura, una visita al Santísimo, una adoración, probablemente un momento de la vida personal o familiar, un retiro en el colegio, algo. Escribe tu biografía sacramental, o si quieren, de un modo un poco más amplio, escribe tu biografía espiritual, de tu vida espiritual, tu encuentro con Dios, tu camino, tu acercamiento, tu descubrimiento del misterio de Dios en tu vida. Creo haberles ya comentado alguna vez algo que me pasó a mí, y lo quiero referir porque es parte de mi biografía y por si les sirve y les ayuda. Yo viví en una familia católica practicante. Mis padres fueron muy ejemplares en esto, en su vida de oración, en nuestra catequesis, en nuestro crecimiento. Nos cuidaban mucho, nos ayudaban, nos enseñaban, nos daban ejemplo. Una maravilla que agradezco muchísimo a Dios. Pero el catolicismo que yo recibí era un catolicismo un poquito moralista. Y esto creo que tiene un origen en unos rasgos de jansenismo, una desviación de la fe que nos vino de Francia a América, el jansenismo. Entonces, reducir un poco la experiencia cristiana a la práctica de ciertas normas morales. Entonces, creo que recibí una fe muy linda, muy hermosa, muy rica, pero un poquito moralista. Entonces, nuestra vida de fe y nuestra vida cristiana era más tener ciertos comportamientos buenos o evitar ciertos comportamientos malos, quizá más que el encuentro personal con Dios. ¿Qué me pasó? Cuando fui al seminario, a los 18 años, llegué al seminario y en el seminario nos hablaban mucho del amor a Cristo. Hacerlo todo por amor a Cristo. Tener intimidad con Cristo. Visitarlo mucho. Escribirle a Cristo la vida de oración. Muchas cosas que no son comportamientos morales nada más. Sino que son una vida espiritual, una relación personal con Cristo vivo. Y eso a mí al inicio me sonaba muy cursi. El amor a Cristo, todo por amor a Cristo, ofrécele todo a Cristo. Esto me sonó un poco cursi porque no tenía yo una experiencia de una relación personal e íntima con Jesucristo. Mi amigo, mi Señor, mi Dios. Con el tiempo y con la gracia de Dios y con la ayuda de mis superiores y formadores, fui creciendo en esa relación personal con Cristo. Yo quisiera que ustedes analizaran cómo es mi vida cristiana. Mi vida cristiana es una relación personal con Dios que tiene su estructura en los sacramentos o son ideas y sentimientos bonitos o son comportamientos morales pero sin una vida sacramental, sin una vida de gracia seria. ¿Cómo es tu vida cristiana? Porque hoy tienes la oportunidad de empezar una peregrinación que puede darle a tu vida cristiana una grande solidez. Esa estructura de cemento armado de que hablábamos ayer que está sobre el cimiento de la fe y ahí está. Yo recibí el bautismo este día. Recibí la gracia de Dios, el don del Espíritu Santo. Renací un hombre nuevo en mi bautismo. O yo recibí a Cristo en la Eucaristía en esta fecha, en este lugar y ahí comenzó mi relación personal con Dios. Entonces, queridos hermanos, queridos peregrinos, una grande invitación a entrar en el concepto de mi biografía espiritual, mi biografía sacramental. ¿Cómo es mi vida cristiana? ¿Dónde están sus pilares? ¿Cuáles son los elementos fundamentales? Y si descubres que estaba floja, que estaba medio endeble, que no tenía columnas, ahora es el momento de ponérselas, ahora es el momento de descubrirlas, probablemente de desempolvarlas. Vamos a pedirle a Dios y vamos a caminar en esta cuaresma de modo que tengamos todos y cada uno de los peregrinos, todos y cada uno de los peregrinos, una sólida estructura sacramental en nuestra vida cristiana. Y eso lo vamos a ir explicando, eso lo vamos a ir desarrollando a través de nuestra peregrinación. Al final de cada sacramento, vamos a, ya dije que vamos a hacer una gran introducción, y luego vamos a dedicar algunos días a cada sacramento, no serán demasiados porque no tenemos tantísimos, pero algunos días a cada sacramento, el último día de cada sacramento, vamos todos a renovar la gracia de ese sacramento. Entonces, si Dios quiere, vamos a renovar nuestro bautismo en el lugar del bautismo. preparen su sirio, por favor, preparen su sirio, preparen su agua bendita, preparen un aceite, aunque sea de olivo, un aceite de olivo para que recuerden la unción, etcétera, etcétera. Cuando terminemos de explicar la confirmación, vamos a hacer una renovación de nuestra gracia sacramental de la confirmación. Cuando terminemos de explicar la Eucaristía, vamos de algún modo a renovar nuestro amor a Cristo e Eucaristía. Y así vamos a ir renovando, actuando, reafirmando todos y cada uno de los sacramentos. Bueno, casi todos. Yo no puedo renovar el matrimonio porque nunca he estado casado más que con la Iglesia. Ustedes no pueden renovar la consagración sacerdotal porque no son sacerdotes. Pero, yo sí la voy a renovar y ustedes me van a acompañar. Y ustedes van a renovar sus votos matrimoniales y yo les voy a acompañar y voy a presidir la celebración de su renovación matrimonial. Entonces, acompañados de la oración, rezando todos unos por otros. Tenemos que hablar de los intercesores. Rezando todos unos por otros, entendiendo mejor qué son los sacramentos, qué contienen, qué expresan, cómo se realizan, etcétera, etcétera. Renovando uno por uno, vamos a ir dando vida, dando frescura, dando vitalidad a los dones que probablemente tenemos ya en nuestro corazón, aunque quizá estén un poco empolvados o estén ignorados. No por mala voluntad, sino porque tenemos un tesoro en el alma y nunca nadie nos lo ha explicado. Así es que, queridos peregrinos, vamos a hacer un camino que no solamente está en la cabeza, sino que está en el corazón y también va a pasar a nuestra vida a través de la celebración y la renovación de estos sacramentos. Ojalá que el día que renovemos el sacramento de la penitencia haya confesores en el mundo para que todos y cada uno de nosotros nos confesemos o a ver cómo renovamos esa penitencia, tenemos que hacer una celebración penitencial de todos los peregrinos. Yo no sé, a lo mejor es la primera vez que va a haber una renovación penitencial de cientos de miles de peregrinos, no sé cuántos vamos a hacer y cuántos van a hacer esta peregrinación. ¿Qué calendario vamos a seguir? Bien, pues ya comenzamos ayer y hoy con las dos pláticas introductorias. Mañana 2 de marzo comenzamos nuestra peregrinación cuaresmal y va a ir toda la cuaresma hasta el sábado anterior al domingo de Ramos. Toda la cuaresma. Si no recuerdo es el 9 de abril si no recuerdo mal desde el 2 del marzo hasta el 9 de abril y vamos a seguir este esquema. De lunes a viernes vamos a tener la catequesis primero y luego la santa misa ojalá todos puedan seguir las dos cosas yo sé que no es fácil es mucho tiempo todos los días pero créanme que la misa por lo menos la humilía de la misa es parte importante de todo en la peregrinación porque la liturgia nos va nos va dando en la vida diaria los significados los contenidos de la fe y de los sacramentos entonces de lunes a viernes catequesis para los que han hecho la las peregrinaciones anteriores tengo que decirles un cambio en el horario un cambio en el horario la catequesis se va a tener a las ocho de la mañana hora de Ciudad de México se quedan las redes se quedan en la aplicación de Magdala pueden verla en el momento que más les acomode pero en directo la vamos a transmitir a las ocho de la mañana hora de Ciudad de México y la misa a las nueve de la mañana hora de Ciudad de México ocho catequesis nueve misa todos los días de lunes a viernes los sábados con el mismo horario vamos a tener primero una adoración como para ver en oración en contemplación en diálogo con Cristo ver lo que hemos visto durante la semana plantearnos algunas preguntas unas peticiones etcétera adoración y luego la Santa Misa a las nueve de la mañana y el domingo los domingos en principio solo vamos a tener la misa a las nueve de la mañana todos los domingos digo en principio porque a veces el Espíritu Santo nos ilumina cosas y las queremos introducir y es el único día que podemos hacerlo pero eso va a ser un añadido que viene del Espíritu Santo directo entonces si quieren lo aceptan y si no lo rechazan tranquilamente ese es el programa cuando terminemos la cuaresma vamos a vivir la Semana Santa y créanme va a ser una Semana Santa muy especial muy especial vamos a hacer vamos a hacer los oficios de la Semana Santa normales de la Semana Santa y las pláticas que damos cada día o por lo menos de lunes a miércoles van a tratar de aterrizar todo lo que hemos visto de la teología sacramental y de los sacramentos a la práctica concreta de la Semana Santa espero que sea muy especial no quiero anticiparlo vamos a ver también que nos sugiere y que nos inspira el Espíritu Santo terminaremos todo el domingo de resurrección día 17 de abril con la misa de resurrección y el evento final no sabemos que va a ser el evento final va a haber sorpresas y con eso termina la peregrinación después de eso el martes miércoles y jueves santos martes miércoles y jueves santos o sea 19 20 y 21 de abril si no me equivoco vamos a tener pláticas conclusivas como hemos hecho en todas las peregrinaciones anteriores es decir recoger los frutos conocer las personas ver experiencias comentar cosas simpáticas que ocurrieron testimonios de ustedes y finalmente que podemos hacer para el futuro como podemos continuar la experiencia en el futuro hemos hecho lo mismo en las peregrinaciones anteriores y vamos a conservar el mismo esquema así es queridos hermanos queridos peregrinos que vamos a estar juntos casi casi dos meses entre unas cosas y otras espero que se suscriban como en una serie gratis una serie que la sigan que trabajen en ello yo les he invitado en las ocasiones anteriores y hoy también traten de quitar otros distractivos por supuesto no quiero que no pretendo que estén en retiro espiritual de silencio todo este tiempo ni mucho menos pero sí que quiten otras distracciones que quiten otras películas quizás series o cosas que distraen y se metan lo más posible si uno crea las condiciones interiores para un camino espiritual porque eso significa peregrinar camino espiritual Dios le bendice especialmente por lo tanto pues enfocarnos a esta peregrinación vivirla ir siguiendo las tareas las lecturas que se les recomienda los momentos de silencio las adoraciones créanme que Dios les va a bendecir mucho 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 en esta semana hacia mí también gracias a Dios ya dije ayer y quiero insistir que tenemos cuatro elementos fundamentales como fuentes de esta peregrinación la sagrada escritura el catecismo la tierra santa y la liturgia sagrada escritura catecismo tierra santa y liturgia estos cuatro elementos son las fuentes y el camino que vamos a ir siguiendo en estas semanas les hemos mandado y pueden encontrar en la página de Magdala los subsidios el ebook los subsidios donde tienen lecturas donde tienen muchos elementos que les pueden ayudar que les pueden iluminar que pueden complementar los materiales para hacer bien a fondo esta peregrinación quiero volver brevemente a los a los protagonistas de esta peregrinación protagonistas son todos y cada uno de los peregrinos ustedes tienen que ponerse en camino ser peregrino peregrino significa el que recorre un camino ser peregrino es iniciar un camino seguirlo los peregrinos del camino de Santiago tardan más de un mes 900 kilómetros caminando y ese caminar va dando perspectivas va haciendo entender cosas uno va en diálogo consigo mismo con Dios con su propia vida con su propia historia todos y cada uno de ustedes son protagonistas de esta peregrinación de este lado estamos el equipo de siempre Paula que es la coordinadora general de la peregrinación ella nos va trazando el camino los materiales los lugares los permisos los accesos etcétera 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 a Ana Paula que es la que graba los programas ayudada por Brenda Treviño y tenemos también a Elena y David que se encargan de la comunicación y tenemos en el equipo a Sammy Samantha que es la que edita ha editado muchas cosas el logo que ahora les voy a enseñar el logo materiales etcétera y a Sol que también ella colabora en diversas cosas de la edición de la grabación de los materiales etcétera etcétera y tenemos luego a Carola que ayuda mucho a todo lo que es la comunicación con ustedes ayuda a coordinar a veces los envíos de links de materiales a dar respuestas a preguntas y con ella un grupo grande de voluntarios y voluntarias que nos ayudan en la comunicación con ustedes ¿para qué? para que tengan respuestas a sus preguntas para que sepan cómo acceder a ciertas cosas hay preguntas de toda índole y están ellos ese equipo de voluntarios y voluntarias que nos ayudan con mucho cariño y con mucha generosidad quiero dar un jalón de orejas queridos peregrinos un jalón de orejas a veces recibimos muchos mensajes con preguntas de cosas muy obvias cuando yo les propongo y les muestro el catecismo y les vamos diciendo del número tal al número tal encuentran esto y hoy vamos a ver de este número a este número y vamos citando es para que ustedes aprendan a usar el catecismo es para que ustedes encuentren soluciones en el catecismo para que sea luz para ustedes para otras personas es muy fácil que se me pasa una pregunta en la cabeza y allá va un email ¡pum! quiero decirles que últimamente me he vuelto medio malo porque a emails de esa naturaleza yo les respondo búscalo en el catecismo está clarísimo ya lo leímos no queremos fomentar una cierta flojerita en el obtener soluciones y respuestas edúquense fórmense queremos despertar en ustedes la santa y sana inquietud de saber encontrar respuestas el catecismo es una mina de oro pero una mina de oro donde hay que excavar donde hay que crisolar donde hay que limpiar para encontrar las pepitas de oro entonces nosotros damos respuestas prácticas nosotros les acompañamos les explicamos muchas cosas pero hay muchas que no vamos a contestar porque es imposible manejar tal volumen de mensajes y de preguntas y además no las vamos a contestar porque la respuesta es fácil de encontrar y queremos que ustedes aprendan a buscar y a encontrar las pepitas de oro dentro del catecismo o dentro de la sagrada escritura tenemos también otros dos grupos de protagonistas uno es de intercesores queremos pedirles a ustedes mismos queremos pedirle a los intercesores de la familia de magdala queremos pedirle a todas las gentes buenas de buena voluntad lindas que nos acompañan que han seguido nuestras peregrinaciones recen intercedan a dios para que nos ilumine para que nos acompañe para que abra los corazones para que nos nos ilumine con su gracia a todos porque con la gracia de dios todos salimos ganando y eso a veces dios quiere que se lo pidamos pedir y se os dará buscar y hallar y llamar y se os abrirá dice el evangelio intercesores no hace falta una inscripción formal para ser intercesores quien quiera rece recemos todos intercedamos todos unos por otros imagínense si somos cien mil peregrinos o doscientos mil o los que seamos si todos rezamos por todos y hacemos una grande comunidad orante y le pedimos a dios que nos acompañe que nos santifique que nos guíe vamos a hacer todos una experiencia verdaderamente maravillosa quiero recordarles que desde la peregrinación pasada tenemos también el grupo de acompañantes en la peregrinación de sanación los acompañantes eran absolutamente necesarios por el tema acuérdense de lo que hablamos en aquel entonces la necesidad de sanar de abrir nuestro corazón de encontrar caminos de encontrar luz hacía muy conveniente y muy importante tener acompañantes y les dije no son un hospital especializado son primeros auxilios es una escucha solidaria fraterna para ayudarte nos ayuda a todos desahogarnos cuando tenemos un momento de dificultad de crisis de pena o de lo que sea bien después de la peregrinación pasada algunos acompañantes generosamente se ofrecieron para continuar y eso se ha simplificado mucho el sistema porque tuvimos problemas tecnológicos se ha simplificado enormemente el sistema y ahora lo pueden encontrar en la página www.conmagdala.org www.conmagdala.org ahí entran está facilísimo les vamos a poner y les vamos a mandar también unos tutoriales para que puedan pedir y solicitar alguna cita personal con nuestros acompañantes no tenemos muchísimos así es que ayudamos con amor y con gusto hasta donde podamos pero creo que en esta ocasión y por el tema quizá no haya tanta necesidad o tanta urgencia como hubo en la peregrinación pasada peregrinos son los primeros protagonistas acompañantes acompañantes intercesores el equipo de magdala y que decir queridos hermanos que el grande y mayor protagonista de esta peregrinación es el espíritu santo si en las peregrinaciones anteriores hablábamos de los misterios de cristo hablábamos de los misterios de la fe entramos en los entresijos de nuestro corazón y de nuestra vida para sanarlo que decir ahora que estamos hablando de los sacramentos los sacramentos donde es cristo el que bautiza siempre donde es cristo el que confirma siempre donde es cristo el que baja y se mete en el pan y el vino para quedarse con nosotros y ser nuestro alimento siempre donde es cristo el que consagra al ministro siempre donde es cristo el que perdona siempre el que unge siempre el que preside y santifica tu matrimonio es siempre cristo el sacerdote es el ministro de cristo pero es cristo el que actúa es cristo el que actúa en todos y cada uno de los sacramentos por eso tenemos que abrir la mente y el corazón y dejar a dios actuar a través de los sacramentos termino termino esta segunda plática y con esto estamos ya listos para iniciar nuestra peregrinación mañana la vez pasada se acordarán que les pedimos tomar una vasija romperla romperla y luego pegarla como signo como dinámica de acompañamiento de la peregrinación que les vamos a pedir en esta peregrinación de los sacramentos que les vamos a pedir les vamos a pedir un aparente juego juego de niños pero no es un juego de niños espero que entiendan el valor y la riqueza y que lo hagan que lo hagan todos y cada uno de ustedes que lo hagan para que sigan entendiendo y profundizando en el misterio de la gracia sacramental aquí lo tengo tengo aquí un vasito tengo aquí un vasito como pueden ver con algodón típico de experimento de primero de primaria verdad un vasito con algodón le van a poner al vasito o al frasco o a lo que quieran de cristal le van a poner algunos frijolitos o algunas semillas el frijol es muy sencillo lo van a poner un poco a los lados para que se vea para que puedan ir viéndolo le ponen otro algodoncito encima que quede bien cubierto y luego le echan agua le echan agüita no mucha le echan agua más algodoncito para que quede bien tapadito bien cubierto miren aquí lo ven ahí está el frijol uno frijol dos frijol tres cubierto húmedo que queremos hacer con este aparente juego con este signo vamos a ver como esas semillas se van a romper se van a a deshacer y van a empezar a surgir plantitas si yo cuido la plantita si la riego si la pongo en un lugar con luz solar con calor la plantita va a empezar a crecer si yo no la cuido la plantita a lo mejor no nace o nace y se me muere o nace y crece pobre y triste porque no la cuido este es un ejemplo un símbolo de la vida de gracia queridos hermanos el don de la gracia es gigante es hermoso es sacrosanto es Dios mismo que viene a nuestras almas es el Espíritu Santo que se derrocha en nuestros corazones pero eso es una plantita pequeña que hay que cuidar que hay que cultivar que hay que regar que hay que defender si esta plantita empieza a crecer y yo la pongo en un lugar inadecuado y uno la pisa me la rompe si la dejo de regar se seca si la pongo en un sitio donde hace demasiado calor se agosta y se seca esta plantita como nuestra vida de gracia tenemos que cuidarla tenemos que ponerle cariño tenemos que acompañarla tenemos que supervisarla para que pueda crecer y dar fruto esos tres frijolitos probablemente no sé si aquí lo vamos a lograr pero en condiciones normales de crecimiento probablemente podrían producir otros cien frijolitos y esos cien otros quinientos y esos quinientos tres mil y así así ha ido creciendo el cristianismo por eso acuérdense que este jueguito de niños verdad de primero de primaria tiene un fundamento evangélico maravilloso la parábola del sembrador salió el sembrador a sembrar y sembró y parte cayó en el camino parte cayó entre piedras parte cayó entre zarzas parte cayó en tierra buena y dio fruto queridos hermanos pónganle la fecha el día que ponen su frijolito empiécenlo a regar empiécenlo a observar sáquenle fotos cada día cada dos días cada tres días a lo largo de nuestra peregrinación a ver hasta dónde llega durante la cuaresma y la semana santa y los días de pascua y pensemos en la plantita interior que es nuestra vida de gracia los dones los dones las virtudes los dones todo lo que Dios nos da con la gracia que hay que cuidarlo y hay que protegerlo como estos frijolitos aquí lo dejamos y queridos amigos con esto termina mi segunda plática introductoria estamos listos no les digo a dónde vamos a ir mañana es un lugar espectacular es un gesto simbólico el que vamos a hacer mañana junto con el inicio de nuestra cuaresma con la imposición de las cenizas que vamos a celebrar con toda la solemnidad que requiere y con toda la devoción que requiere es un signo las las cenizas las cenizas los sacramentos son mil veces más importantes que las cenizas entre paréntesis pero bueno vamos a iniciar nuestra cuaresma y nuestra peregrinación virtual de cuaresma recorriendo la tierra santa de la mano de la iglesia recemos unos por otros difundamos la peregrinación compartamosla con todos aquellos que pueden beneficiarse aprender con todos los que estén solos con todos los que no recuerden estas cosas para que todos podamos aprovechar y sobre todo creemos una grande comunidad espiritual a través de todos los países desde donde se unan peregrinos para que rezando unos por otros y caminando juntos por la tierra santa nos acerquemos a una pascua maravillosa que es la antesala de la pascua del cielo que dios los bendiga y hasta mañana para iniciar nuestra peregrinación virtual virtual